Lozoya Austin y Peña Nieto, sin duda son uno de los mayores delincuentes en la historia de México. Mi nombre es José Ferral, esto es el Noticiero Platónico. Ponte el cinturón, ponte la almohadita y comenzamos. Si se habla de parejas demoníacas involucradas en la corrupción, se debe mencionar el dúo atómico de Peña Nieto y Lozoya Austin. Este par de criminales son parte de la historia mexicana como mayores ladrones de los que se tengan registros. Y decir esto son palabras mayores. La historia de este par es simplemente antología, ya que ambos pertenecen a familias sumamente posicionadas en la política. Por parte de Peña Nieto es sobrino de ni más ni menos que Arturo Montiel y del Mazo González, ambos exgobernadores del Estado de México, sin mencionar su pertenencia al famoso grupo Tlacomulco. Por lo tanto, las personas que digan que fue improvisado, la realidad es otra. Por otro lado, el niño rico de Lozoya Austin es de estos Nepo Babies de tercera generación que por décadas se han alimentado del sudor del pueblo. Su padre, Lozoya Tillman, quien fue cercano al poderoso Carlos Salinas de Gortari desde la infancia. ¡Ay, papá! Ya con estas cartas de presentación te imaginarás a qué nivel de posicionamiento llegaron. Y como si de la realeza se tratase, ambos se heredaron puestos de sus familiares. Ya saben, heredando la plaza. Por un lado, parece que en México nos gobierna una monarquía y no una fraudulenta democracia. Ambos delincuentes unieron fuerzas en la precampaña de Peña Nieto, donde Lozoya Austin expresó su total apoyo y su devoción al grupo Tlacomulco. La devoción fue pagada con un puesto de primera entregando la dirección general de Pemex y posteriormente hasta una condecoración internacional del Foro Sinvergüenza del Foro Económico en Suiza como joven líder global, mismo premio con el que fue condecorado Peña Nieto. Simplemente reconocimientos estéticos dedicados a premiar la corrupción. Y obviamente este par de engendros malvados estuvieron presentes en múltiples casos de corrupción. Uno de los más conocidos fue como vinculador internacional de su campaña. En este periodo, según la FGR, Odebrecht entregó 4 millones de dólares para propaganda y actividades electorales. Este caso de corrupción es uno de los más grandes en la historia de América Latina y hasta la fecha continúa en investigación. Y por si no bastaba, Lozoya en su cargo de Pemex recibió otros 6 millones de dólares de la constructora, obviamente con su respectiva Mochave Peña Nieto y hasta a Videgaray le tocó un varito. ¿Y cómo llegó el dinero? Bueno, pues todo llegó en concesiones de obras públicas. No piensen mal. De hecho, en 2012, Lozoya ofreció un cargo público al entonces director de Odebrecht en México, Luis de Meneses, en caso de ganar la contienda electoral. Todos estos delitos se cometían a nombre del gobierno mexicano, teniendo como protagonistas a los millonarios Peña Nieto y Lozoya Austin. Y si nos ponemos observadores, sin duda fue uno de los sucesos que destaparon muchas cosas y que dejaron consecuencias imborrables, como el terrorífico avancia instaurándose en México, muchísimas empresas invadiendo el país de forma ilícita, el precio de la gasolina por las nubes. Ah, eso sí, eh, pero el chicharito jugó en el Real Madrid, eh. Es muy importante, ¿verdad? La realidad es que de este par solo se puede recordar el fraude concesionario pidiendo mordidas desvergonzadas para engordar sus cuentas bancarias. Sin duda, esta pareja atómica hicieron de México un lugar más corrupto, pero lo más indignante es que recién terminando su mandato se largaron del país sin importarles el daño cancino que nos dejaron y nos provocaron, aunque lo quieran maquillar con sus discarrestos domiciliarios. Y dime, ¿te gustaría que siguiéramos investigando a esta pareja atómica? porque aún hay muchos, pero muchas carpetas abiertas de investigación. Y dime, ¿te gustó el tema de este video? Si te gustó, déjamelo en los comentarios, suscríbete y dale like. Esto es Noticiero Platónico. El sol se está metiendo, pero nueva información están haciendo. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!